¡Hola familia Diamante! Hago este comunicado por todos los mensajes que me han mandado compañeros, fans y promotores. Están circulando carteles de lucha libre, en algunos dice Diamante Azul y en otros Diamante Azul Junior, de los cuales son falsos. Mientras que yo no publique en mis redes sociales mi presentación en esa cartelera, es porque no estaré, por lo cual los quieren engañar. Y sobre el Junior, pues les digo, mi Junior aún no está listo, sigue entrenando y preparándose, por lo cual este que anuncian en las carteleras no tiene nada que ver conmigo, nada. No se dejen engañar. Este personaje que ya muchos lo conocen, igual hizo la publicación de todo eso. Entonces, pues, yo también dije, bueno, pues, ¿qué hago? No contesto, no contesto. Pero, pues, el dejar las cosas así también es como dice, ¿no? El que Cayo otorga. Pero, pero, en fin, este, yo creo que más, más de uno, sobre todo algunos de ustedes ya me conocen, este, ya es una trayectoria, eh, prácticamente de, pues, 15 años, 15 años, este, dentro de este, donde, de este gremio luchístico, de esta pasión que a todos nos mueve, este, realmente, pues, esto no es de hace poco, ¿no? Bueno, eh, básicamente, pues, esto es un legado, un legado porque, pues, prácticamente Diamante Azul, en realidad es mi padre, mi señor padre es Diamante Azul, él empezó a luchar en los 70's, posteriormente, pues, ya más adelante, cuando, cuando él decide, sí, sabes qué, mira, ya, su razón tuvo de decir, yo ya no quiero seguir, este, Pues, pues, va a haber un junior, pero, pues, qué onda, ¿no? Ya habló conmigo y, pues, sí, este, yo tomé la decisión, ¿no? Precipitadamente, porque, sí, este, realmente esto de la lucha libre, sí es muy, muy duro. Mucha gente piensa que es un teatro y todo, pero, eh, si vieran qué hay detrás de todo eso de la preparación. Entonces, este, pues, sí, vi que subió algunos, algunos, ya unos carteles, un cartel pasado, de la reina Fátima y, esta vez, el de Dolores. Entonces, pues, ustedes ya me conocen, este, eh, ya saben cómo, cómo ha estado mi trayectoria. Sí, brevemente, recuerdo que cuando todavía estaba Javier Montes en la arena, en la arena Querétaro, él como, pues, sí, como promotor, bueno, como encargado de ahí, un día me dice, oye, dice, ya tienes el nombre registrado, le digo, pues, nada más ante lo de la convención, no, dice, es que tienes que tenerlo registrado, pues, uno no sabe, ¿no? O sea, uno no sabe. Entonces, dice, es que ya van a sacar, este, un diamante azul del Consejo Mundial, y yo, chido, no, pues, no manches, le digo, pues, ¿cómo crees? Ya, el chiste que así, él, él, digamos, hoy me comenta eso, y al día siguiente lo presenta, de hecho, un compañero de trabajo me dice, ¿qué onda? Dice, ¿qué pasó? Dice, mira, ya salió un diamante azul, pero así fue prácticamente al día siguiente. Pues, así pasó, y una anécdota, este, que me sucedió. El chiste es de que, ya cuando lo, ah, porque para esto, eh, Javier Montes trabajaba mucho con el Consejo, y en ese tiempo, pues, este, que en paz descanse, chuchó el brazo, que era el que llevaba ahí todo, movía toda la, toda la onda. Y él me dice, ya me estaba cambiando, y este, este chavo, pues, de, antes de ser diamante azul en el Consejo, era metro. Y ya, pues, cada quien yo, mi lugar, él en su lugar, pues, ahora sí que, pues, se fue, es la única vez que he coincidido con él en la Arena Querétaro. Y después, ya que estaba cambiado, me dice, chuchó, se acerca y me dice, ¿sabes qué? Tú no puedes subir como diamante azul, porque yo traigo a mi diamante azul. Y a un lado, que en paz descanse, también estaba Super Porky, y me dice Super Porky. Mándalo a la chingada, dice, si tú eres el diamante de aquí de Querétaro, dice. No, ese, tú sube con tu nombre. Y como hubo una temporada que sí me ponían, este, otro nombre en la cartelera. Y aún así, este, la gente no me respondía todavía con mi nombre. Aún después de que él subió a luchar, después de que yo subí, yo bajé. Igual, el buen amigo Vic Samlan, perdón, el buen Vic, él también, este, me respetó mi nombre. Y, pues, fue un tiempo nada más, fue un tiempo, este, lo que sucedió, ya después, este, no, no hubo problema, este, ya me asesoré, ya después me fui a Indautor, que estaba, no sé si estaba así, estando aquí en, por la cruz. Y, pues, ya hice lo pertinente para registrarlo como junior. Y, nada, pues, pues, estuve trabajando con las promotoras de aquí de Querétaro, hicimos campaña allá afuera. Yo creo que yo no necesitaría, ni necesito pegarme de una fama, ¿no? O de, del, del nombre, o de la, de la proyección que traiga esta persona, porque, pues, la neta, no, ¿no? O sea, para mí la lucha libre es, es mi deporte, es mi pasión, es mi legado. Y sí, es parte de mi vida, porque dicen que la vida da chingadazos y te enseña. Y sí, la lucha libre también te da madrazos y te enseña. Entonces, para mí la lucha libre es parte de mi vida. Es algo que, como decían los señores de antes, luego a veces, con todo respeto, ahora, no, sin faltarle el respeto a nadie. Luego uno dice, eh, los viejitos, ¿no? Para allá vamos, que volamos. Este, ellos eran, decían que tú te casabas con la lucha libre. Y sí, la verdad, porque la tienes que respetar, la tienes que prevalecer, conservar. Y hasta cierto punto la tienes que mantener, porque la lucha libre también cuesta. ¿En qué sentido? Físicamente, en tu preparación, económicamente, en tus equipos, todo eso, ¿no? Realmente nunca me imaginé que fuera a llamar la atención de esa manera. Digo, pues, igual, o sea, este es para cotorrear, aquí no es para tirar a nadie, ¿no? Como dijo un camarada, el sol para todo sale. Eso nomás es para cotorrear, ¿no? O sea, también para que sepan un poquito de, de lo, de un poquito de mi trayectoria. A veces soy muy cerrado en este aspecto, la neta. Y yo les debo mucho a ustedes, porque por ustedes, este, por ustedes y por muchos nosotros estamos donde debemos estar. Entonces, yo me tengo que dar el tiempo de, a ustedes, mis amigos, mis compañeros, mis familia, los fans, que son poquitos seguidores. Tengo poquitos seguidores, pero con esos, esos son los buenos, porque son los, los que, este, ahí van a estar siempre, ¿no? Digo, debo de colgarme de una fama, pues, la neta, ¿no? O sea, es que él, qué bueno que le vaya bien, él ha conocido otros lugares y todo. Yo creo que, pues, ni le debería de importar, cabrón. Y si le dicen promotores, y si le dicen compañeros, y si le dicen, eh, sus fans, sus contactos. Él, más que nada, sabe que yo ya tenía tiempo luchando. Y, la neta, pues, también por esa parte debería dar ese respeto, ¿no? Porque, pues, a lo que puso, pues, bueno, él, 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 él le salió, él lo dijo, y, pues, ahí está. Sí. Sí. Sí.